¡Gracias! 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 En un primer momento rezamos por nuestro país, por la paz y la unidad entre los pueblos de España. Dios te salve María, hija de Dios Padre, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, tú eres el amor de Dios, 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 el amor de Dios. Santa María, Madre de Dios, tú eres el amor de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.